La institución teresiana celebra este año su primer centenario, cien años desde que Pedro Poveda, jennense de Linares, creara la institución en Covadonga, allá por 1911. Su denominación responde al deseo del fundador de buscar en Santa Teresa de Jesús el ejemplo de una vida entregada a Dios y al servicio a los hombres, con una dedicación específica a la promoción de la mujer y el acompañamiento del que más lo necesita. La institución teresiana es una asociación internacional de fieles de derecho privado que ahora cumple 100 años. En 1911 la promovió San Pedro Poveda Castro Verde y su misión fundamental es la transformación de la sociedad por medio de la educación y la cultura. San Pedro Poveda yo creo que los rasgos que más le identifican y que se han transmitido a lo largo de todos los tiempos yo creo que es su deseo de coordinar fuerzas, de trabajar con otros, su trabajo por los jóvenes, por la educación, por la promoción de la persona, su trabajo también por conseguir que cada persona sea y dé lo mejor que puede y tiene y también toda su labor humanizadora y como pedagogo, transmitiendo los valores de la educación, de la cultura, de la promoción y el humanismo cristiano, por supuesto. La presencia de la institución teresiana está centrada fundamentalmente en el ámbito educativo. Responde así al planteamiento de su fundador, que entendió la necesidad de potenciar el desarrollo integral de los más jóvenes. Los miembros de la institución han sido fieles a este legado y los centros que tienen repartidos por 30 países de cuatro continentes son su primer aval. Yo llevo aquí desde preescolar y yo siempre he notado sobre todo el tratamiento que recibimos los alumnos. Aparte de ser un grupo, una clase, pues también los profesores siempre hemos, yo he notado desde chicos que nos tratan, nos educan como personas y luego también pues los referentes a las matemáticas, a lengua, pero primero como personas. La acción social es otro de los frentes en los que trabaja la institución. Si hace 100 años Pedro Poveda entendió que su misión estaba del lado de las personas más necesitadas, del barrio de las Cuevas en Guadix, hoy día son numerosas las iniciativas con una presencia destacada de la institución teresiana. Los retos y las necesidades siguen vigentes. La institución teresiana desarrolla también otras actividades de formación y desarrollo social a través de programas, proyectos y actividades en los cuatro continentes en los que está. Aquí en Andalucía trabajamos sobre todo en la formación de la mujer, también en el apoyo a inmigrantes, las clases de español y otros proyectos sociales. Interred es una ONG de desarrollo creada en 1992 para trabajar en procesos socioeducativos con una finalidad de largo calado. La transformación de la estructura socioeducativa actual generadora de pobreza e injusticia. La institución teresiana en el año 1992 fundó o promovió la ONG de desarrollo Interred que quería ser como una red de intercambio y de solidaridad entre los pueblos y las culturas. La misión nuestra es el estar al lado de las personas más necesitadas, de las personas que están excluidas de la sociedad. Entonces nosotros queremos colaborar con la transformación de esta realidad que genera injusticia y luchar contra la pobreza. Tanto Pedro Poveda, canonizado el año 2003 en Madrid por Juan Pablo II, como la beata Victoria Díez y Josefa Segovia, son tres referentes de primer nivel para los miembros de la institución teresiana. Sus enseñanzas y el ejemplo de sus vidas son perfectamente aplicables a las necesidades a las que tienen que hacer frente las personas que pertenecen, en algún grado, a la institución que ahora celebra 100 años. Yo creo que es referente total y absoluto para los maestros, para los educadores, para cualquier persona que se dedique a la enseñanza, tanto desde lo formal y desde los centros como puede ser del centro Itálica o cualquier otro centro de la institución, como también desde cualquier puesto individual o cualquier trabajo de promoción. Victoria Díez fue una mujer, fue maestra, era sevillana, trabajó en varios pueblos y principalmente donde realizó su labor fue en los Nachuelos y su papel como educadora fue su trabajo no solamente en la escuela, que era muy importante, sino también todo lo que consiguió de promoción en los pueblos donde estuvo. Y de ahí su valor como mujer que se implica en las realidades del contexto donde vive y promociona a las personas que tiene alrededor y saca lo mejor de ellas mismas. Como toda la Iglesia española, la institución teresiana está preparándose para participar en uno de los eventos más relevantes de la Agenda Eclesial Española y Mundial de este año, la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará este verano en Madrid. La institución teresiana tiene un movimiento en España, en otros sitios tiene otros, en España es así joven y desde ahí, desde ese movimiento, nos unimos a todo lo que desde las diócesis se está promoviendo para la Jornada Mundial de la Juventud. Aquí en concreto en Sevilla estamos participando desde la diócesis, estamos preparando acciones concretas para el próximo mes de marzo cuando llega la Cruz y después también va a haber distintas actividades, exposiciones, unas que realiza la institución y otras que realizamos coordinadamente con la Delegación de Juventud y con lo que nos piden que estemos trabajando. En este año prácticamente las fuerzas se están lanzando al tema de lo que desde la diócesis nos proponen y ahí estamos coordinando todos los esfuerzos. Más allá del trabajo diario y del cuidado de los proyectos, los miembros de la institución teresiana están aprovechando esta efeméride para actualizar su compromiso personal con las necesidades a las que Pedro Poveda dirigió su mirada preferente. Hoy la institución teresiana cuenta con centros residenciales universitarios en muchas de las universidades españolas y también de todo el mundo. Esa es una continuidad también y también es otra continuidad la formación de maestros, la formación y trabajo en red educativa, el aunar esfuerzos y colaborar con otros. El centenario está sirviendo para evaluar la marcha de la institución y comprobar el grado de fidelidad al compromiso que adquiriera el fundador hace 100 años. El otro día inauguramos que está colocado en el gimnasio un árbol gigante en el que hemos colocado los distintos lugares en los que la institución teresiana está presente, en numerosos países del mundo. Con motivo del centenario nosotros queremos ser fieles a lo que fue el carisma de la institución teresiana desde que Pedro Poveda la fundó y a él siempre estuvo comprometido con las personas más necesitadas. El centenario de la institución hoy es un... yo creo que es una apuesta por continuar la presencia viva y evangelizadora de la Iglesia en el mundo educativo. Y si hace 100 años era necesario, hoy son situaciones muy difíciles porque hoy los cristianos y las cristianas que somos tenemos que tener una voz. Como decía Pedro Poveda, creí, por eso hablé. El centenario de la institución 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 de la